Los Ángeles, 20 de junio 2015, por Annalvers. Los Ángeles, mis queridos amigos, que te quieren muchísimo. Cuanto más profundo te rindes en la fe y la confianza a la gracia de Dios, los más mágicos sus vidas se convertirán. Usted no tiene que resolver un solo problema por su cuenta, o encontrar la manera de hacer un solo sueño hecho realidad sin ayuda. Nosotros, sus Ángeles, estamos aquí para usted como emisarios del amor de Dios, y la propia Divina vive y respira dentro de ti, siempre guiándolo a través de los susurros en su corazón. Sin embargo, los seres humanos tienen una tendencia a no confiar en Dios, porque sutilmente es posible que aún cree que Dios o la Divina es una persona fuera de ustedes mismos. Las personas que han decepcionado y por lo que temer lo Divino puede decepcionarte. Es demasiado humano para tratar de mantener el control de cómo la vida debe mirar. Esta le entrega a Dulce para escuchar a la guía de su corazón en el momento y disfrutar de sus vidas, mientras que al mismo tiempo se lleva suavemente hacia adelante. Queridos, Dios se preocupa por ti. El amor Divino vive dentro de ti. No hay separación. Tú eres parte de algo mucho más grande que sus personalidades individuales. Usted es parte del Uno, infinito, interminable y constante amor. Así que cuando usted tiene un reto, rezar. Querido Dios, estimado Fuente Divina, queridos ángeles, le doy las gracias por la solución perfecta para este desafío. Esta sería mi voluntad, pero si usted tiene algo mejor que rendirse a eso. Cuando tienes un sueño, orar de manera similar. Estimado Dios, estimado Fuente Divina, queridos ángeles, doy gracias a ti por traerme este sueño en el momento perfecto y la manera perfecta, y si usted tiene mejor en cuenta que con gratitud aceptar. Nunca estás solo. Nunca se es sin amor y ayuda. Queridos, no intentan leerle la vida por su cuenta de esto. Es como una celda de tratar de vivir sin comprender que funciona dentro de un gran cuerpo hermoso, y que de esta célula bienestar y alegría contribuye al bienestar y la alegría de la totalidad. Importas. Sus problemas son importantes. Sus sueños son importantes. Crédit que usted recibirá. Salud. Los amamos tanto. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Gracias.